Los muñecos odontopediátricos como estos tienen la función de ayudarnos a que el paciente infantil se sienta más cómodo en el consultorio. Además que nos ayuda a enseñar técnicas de cepillado, nos pueden servir de forma educativa, también para aplicar en el consultorio la técnica de decir, mostrar y hacer. Los puedes encontrar en depósitos dentales, en páginas de internet, también los venden. Si tú lo quieres hacer, puedes buscar algún peluche que tenga la boca abierta, comprar lo que son los tipodontos, recortarlos y pegarlos y te puede servir perfectamente. O puedes hacer esa técnica que yo hice, que está en mi canal de YouTube, es con tablilla de dientes de prótesis, los porforas y los coces en el peluche favorito. Esto puede ser en Mickey, en el que más les guste a tus pacientitos y los tengas justo ahí en tu consultorio cuando atiendas niños. Esta es la técnica de colocación de diente en dientes, que me la enseñó la doctora Aimee Rojas, que es odontopediatra. Debes de comprar tus dientes, los que les quieras poner o lo que necesite cada uno, los dientes que venden de acrílico. Ya los que vayas a usar son anteriores, posteriores, lo que les vayas a poner y lo vas a coser como botón, diente por diente los necesarios. Los que tú necesites, se van a colocar. Los vas a empezar a perforar con tu pieza de alta y una fresa bola, diente en diente, a nivel de cíngulo. O sea, los dientes que vayas necesitando. Ya después tomas tu peluche y lo vas a colocar como si fuera, lo vas a coser como si fuera un botón. Sale con hilo, aguja y varias veces. Se recomienda que sean varias vueltas, que le coloques varias para reforzar un poquito más con el hilo. Pero lo vas a colocar tal cual un botón. Esta técnica se me hizo muy bonita, muy práctica. Le da otra forma a los peluches. Y si por ejemplo a un peluche nada más quieres ponerle, por ejemplo si es un ratoncito, quieres poner solo los dientes centrales superiores, pues le puedes coser nada más de esos dos. Sin tener que colocarle todo lo que es la arcada. Está muy práctico y muy fácil de hacer. Y literal, lo coses como si fuera un botón. Lo posicionas, lo coses. Preferencia varias veces para que no se mueva. Y listo, queda terminado. ¡Gracias! 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 Platíquenme qué técnica les gustó más, cuál van a ser. Y si hacen algún peluche de odontopediatría, un muñequito, por favor muéstranmelo en mis redes sociales de odontoblog para poder verlo.